He estado trabajando desde temprano hoy y con esta situación que estamos viviendo todos, me he estresado un poco, decidí caminar para relajarme, lo que espero también que el video de mañana se termine de editar, que ya está terminando. Y nada, decidí hacer un pequeño live con ustedes para compartir lo que estoy sintiendo, que me imagino que muchos de nosotros estamos sintiendo lo mismo. Y saber qué ustedes piensan, cuáles son sus sentimientos, qué han hecho, qué tienen planeado hacer, si han tomado alguna medida. Yo por lo menos medito, medito dos veces al día, por media hora, y eso me calma mucho, pero hago yoga, no todos los días, practico interdiario. Cuando estoy yendo a mi estudio de Bikram, que me encanta, si trato de ir por lo menos tres o cuatro veces a la semana, pero ahorita no estoy yendo, tengo como un mes que no voy. El día que grabé el video, cuando estaba haciendo la grabación, fue que el video que sale mañana, fue que anunciaron la Organización Mundial de la Salud, anunció que era una pandemia. Eso no es una cosa que cambie mucho lo que está pasando, simplemente los países tienen que tomar medidas diferentes para controlar la situación, pero en el inconsciente uno se estresa. Y estoy esperando, creo que una hora o 40 minutos, el presidente va a hablar, creo que va a declarar estado de emergencia. Ya cancelaron las clases en la universidad de mis hijas, cancelaron las clases en el colegio de mi hija y de mi nieto. Y déjenme decirles que yo vivo en Narnia. Yo vivo en un pueblo chiquito. Ya las clases están canceladas. Y todo eso como que me estresa porque yo soy una persona que me gusta tener control de lo que pasa en mi alrededor, en mi vida. Y el hecho de que estén pasando cosas que yo no puedo controlar, parece que me está causando un poco de ansiedad. No sé cómo ustedes se sienten. No sé si ustedes están sintiendo lo mismo ahorita. Yo sé que hay miles de personas en el mundo, un día como hoy, que están pasando situaciones peores. Pero como que todo eso me produce un cierto grado de ansiedad. Y nada, me gustaría saber cómo ustedes se sienten. Si soy yo sola o somos todos que nos estamos sintiendo así. Está hermoso afuera. Gracias a Dios que ya el frío se está yendo porque la verdad no me gusta el frío. No me gusta el calor. Aunque me tenga que bañar cien veces. Pues sí, como les decía, comentenme, déjenme saber si se están sintiendo así. Si quieren que hablemos sobre la ansiedad. Si quieren que les hable sobre el estrés. Si quieren que les envíe, no sé, aromaterapia, té, si meditan, alguna meditación para calmarnos. No sé. Me dejan saber, ¿ok? Voy a seguir aquí caminando, dando la vueltecita alrededor de mi casa. Cuídense. Mañana recuerden que los videos salen temprano a las ocho de la mañana, ¿ok? Me dejan saber si les gusta. Y nos vemos. Chao.